San Pantaleón, Castro, manda hacia la balita, por favor. Camargo y San Pantaleón, stop. Aguanta, aguanta, aguanta. San Pantaleón, Piar, Piar, San Pantaleón. Vale, aguantando, cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A una! ¡A la vez! ¡Ey, ey! Hay que venir aquí a buscar el papel, ¿eh? ¿Dónde sale este lado? ¡Vamos! ¡Tiene que venir andando! ¡Usted viene en coche! Creo que te voy a tener aquí pasando por el frente todo el rato. ¡Pues sí! ¡Papí! ¡Papí! ¡Estoy bien preparado! ¡No, no, 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 porque no, porque no, porque no va a parar! ¡Eh! ¡No habrá por ahí un stop! ¡Papá! ¡¿Lado?! Insisto, las embarcaciones de la categoría cadete... ...San Pantaleón B y Castro B... ...vayan acercándose a las malizas exteriores. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Gracias. 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 ¡Alejandro! ¡Alej! 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 ¡Mira la pala de arroz que no se ha cambiado, joder! ¡Vamos, remando! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Vamos, para acá a la playa! ¡Rápido! ¿No había más que hoy? ¡No! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Mira la pala de arroz! ¡Ven para acá! ¡Es sorry, no había más que sobrecargación! ¡VOLLE! ¡M stripeborn! ¡M eh! Muy buenos días, bienvenidos a Salina. ¿Y cómo le llevan? ¿Y cómo le llevan? ¿En el agua? ¿Alguien bien? ¿Dale un poquitín de prueba a las dos? Aguantando, stop. Stop, Maruca. Cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! ¡Abajo! ¡Donde quieras! ¡No quiero que no estorba! ¡No quiero que no estorba! ¡A tu salada! ¡Sí, no te animo mucho el agua, no sé qué caer. ¡Aquí no me ha quedado con muchos! ¡Bien, ¿no te lo llevan? ¡Muy bien, ¿verdad! ¡No, no, no! ¡Ahí no te compras el agua! ¡Ajuframe, en la semana que vamos a tomar uno de los arras! ¡Ajuframe. ¡Necesitamos el agua! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sim, no, no! ¡Vamos a que verlo! ¡Ajuframe, en el agua, no! ¡T 우� дessere un local que está aquí! Gracias. 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 Gracias.